Bienvenidos a Noticias 24 7. Mañana jueves estará llevando a cabo el simulacro tsunami en la que agencias estatales y federales trabajan en asuntos relacionados al manejo de emergencias y situaciones relacionadas a fenómenos naturales. En este caso, un tsunami. El simulacro se conoce como Caribe Wave, el cual se realiza todos los años en Puerto Rico para evaluar la eficacia del sistema de alerta de tsunamis. La colaboración se mantiene entre agencias locales y federales. Y este ejercicio no solamente sirve para validar lo que es la infraestructura crítica en cuanto a lo que es las comunicaciones. Y cuando hablamos de comunicaciones, hablamos de la comunicación pública a toda la ciudadanía, a todo lo largo y ancho de la isla, sino de la infraestructura de comunicaciones interna. Cómo la red sísmica le brinda redundancia a lo que es el centro de tsunamis. Cómo el sistema de IAS, el sistema de transmisión para casos de emergencia, se incorpora con los esfuerzos de la Asociación de Radiodifusores. Y cómo nosotros desde la agencia estatal mantenemos esa coordinación con todo lo que son nuestros stakeholders, por decirlo así. Que serían los municipios, serían todas las agencias del gobierno del estado. Los sistemas de sirenas y comunicaciones se activarán a las 10 y 5 de la mañana. En Puerto Rico, como usted bien dijo, los municipios costeros son 44. Hay dos municipios que no son costeros y que podrían ser afectados. Tienen Palamón y Calamón. Esos municipios no son costeros, pero pueden ser afectados por un tsunami. Y la razón es que el tsunami puede entrar por el río. Exacto. Entonces, esos municipios en este momento no son tsunami ready, pero lo van a hacer. Ellos están trabajando y estimamos que antes de verano van a cumplir con los requisitos que aquí el Servicio Nacional de Meteorología impone, que son requisitos muy, muy estrictos. Bueno, se acercan las justas de la LAI y con ello los preparativos para la seguridad en los diferentes eventos culturales que también se estarán realizando allí. Para darnos más detalles se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Sosa, director ejecutivo de Mayugue 20 días. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Buenos días. Ya estamos con toda regresiva porque estamos hablando que del día 10 en adelante hasta el 16 se celebran las justas y hay un número de aspectos que usted tiene bajo su responsabilidad que están ya prestos para ejecutarlos. Eso es así. Mira, del 10 al 16 de abril se celebrará el Festival Deportivo de la LAI en la ciudad de Mayagüez, quien no ha escatimado en esfuerzos para que este evento sea uno de gran ayuda para la región turística de nuestra zona porque se llenan nuestros hoteles desde el punto de vista deportivo excelente en su ejecución y desde el punto de vista cultural que haya una actividad cultural de miércoles a sábado y cerramos con una gran fiesta en el Paseo del Litoral el día 16. En esta ocasión, en términos de movilización y de participación ciudadana de atletas, todo indica que va a superar expectativas. Eso es así. Mira, hemos trabajado un plan de tránsito para manejar el espacio en la cajetera número 2, de modo que todos los atletas invitados tengan libre flujo del tránsito. Hemos trabajado un plan de seguridad con las agencias estatales de manejo de emergencia y el Departamento de Salud para tener hospitales portátiles en las zonas donde se van a celebrar los eventos culturales de la justa. Y tenemos también hospitales satélites en caso de alguna emergencia que pueda atender al público. O sea, que todo ha sido pensado, coordinado y estar allí presto para ser utilizado por las personas que así lo requieran. El aspecto de la actividad ya finalizada, porque sabemos que se da toda esta oferta deportiva y todo lo que representa la logística, seguridad, actividades culturales. En términos de esas actividades, ¿van dirigidas a los días que se desarrollan los eventos o específicamente al finalizar los mismos? Los eventos deportivos comienzan el domingo 10 de abril, cierran el sábado 16 de abril con las justas de atletismo, que es el evento máximo, y va a haber actividades deportivas durante todas las semanas en las modalidades de atletismo, fútbol, judo, tenis de mesa, bolíbol de playa, en toda la zona de Mayagüez, y el atletismo el sábado. La fiesta cultural sería de miércoles a viernes en el pueblo de la Mayagüez, hay cuatro tarimas disponibles para presentar en el pueblo de Mayagüez, en la ciudad, en la Plaza Colón, en el estacionamiento del Howard Johnson, en la calle de Diego. Pero es una actividad final en el Paseo Litoral. Pero el cierre de las justas y el gran fiesta será el sábado después de las justas de la laia. Licenciado, gracias por la información, gracias por saber que el público y los atletas y todos los que allí participan, y todos los que iremos a disfrutar de estos eventos, estarán organizados porque está en sus manos y está en manos de su equipo. Mucho éxito siempre. Gracias, los vamos a esperar y estamos preparados para las justas de Mayagüez. La invitación está hecha, así que asistir. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página www.pr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!